¿Qué es esto? Hola, linduras, bienvenidos a Un Día Más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaes y estoy muy contenta por tenerte aquí. Linduras, el día de hoy me dieron ganas de hacer algo realmente diferente, así que decidí hacer una broma, ya que yo solo he hecho una broma en toda mi historia como youtuber, que por cierto les gustó mucho y me han estado pidiendo que haga más. Pero la verdad no soy muy buena para esto de las bromas, por eso no había hecho más. Pero ya, linduras, ya es tiempo de mejorar. Espero que esta me salga muy, muy bien y sobre todo que les guste mucho, mucho. Linduras, en esta broma lo que haré es ir a comprar más de mil globos acompañada de mis primas. Soy tu prima. Y mi hermana. Y ponernos a inflarlos todos, con la idea de llenar toda la casa o de perder el primer piso. Aprovechando que nos acabamos de mudar y aprovechando que mi madre está trabajando. Siento que es la broma perfecta, ya que mi madre desde que nos cambiamos de casa anda como cuidándola mucho. Anda haciendo laseo cada rato, bien delicada. Y pues imagínense que de repente había mil globos en su casa. Estoy segura que se va a impactar. Madre, si estás viendo esto, discúlpame, sabes que te amo. Linduras, ya apenas vamos a ir a comprar los globos e inflarlos, así que acompáñenos. Linduras, acabamos de llegar al lugar donde vamos a comprar todas las cosas. Los globos y esas cosas para inflar, no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Infladores. Infladores. En verdad, Linduras, en verdad espero no quedarme tan pobre con este video. Linduras, a final llevo bien poquitos y ya estoy bien cansada. No, no, esto me va a cansar más de lo que pensé. Estoy muy cansado. No, no, esto me va a cansar más de lo que pensé. No, 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 no. Ay, qué grande. Oigan, ya estoy bien cansada y todavía nos faltan como 200 globos más. Ay, esa broma es tan difícil. Ay, yo creo que vamos a traer que ir a comprar más globos porque no creo que lo alcancemos a llenar. Bueno, quién sabe si esté abierto o no creo porque ya es bien noche. Por allá está mi hermana, no sé si se alcanza. Pero ya linda era sin flojera, vamos a seguir inflando más globos. Ay, sí te puede, sí te puede. Lidra, la verdad es el tamaño de este globo, está enorme. Vean a mí. Sí, caray, no, porque... Lidra, ya terminamos de inflar todos los globos. No se llenó la casa como yo, esperaba que se iba a llenar, pero ni modo, ya no puedo más. Aparte, ya vamos. Aparte, mi mamá no estaba en llegar. Ya no vamos a tratar de hacer más globos, así que solo vamos a esperar a mi mamá a ver cómo reacciona. Oigan, no había pensado en esto. Esta puerta se abre hacia adentro y entonces no va a ser como yo pensaba porque yo quería que se abriera para afuera y que todos los globos salieran volando con mi mamá. Así que le caían en la cara, pero no se va a poder. Pero hay una opción, esta puerta, la que está allá, o sea, la del patio, esa que ven ahí, esa sí se abre hacia afuera. Les tendré que decir que le tengo una sorpresita. Y en cuanto llegue la casa me voy a salir por la puerta trasera y la voy a hacer que se meta conmigo por la parte trasera. Así que ya, linduras, voy a tratar de llenar con muchos globos esa parte. Muy buena. Miren cómo se me pone de estático el cabello. Ay, me parezco a mi perrita. Qué niña de bruja. Linduras, mi hermano me acaba de avisar que mi mamá ya está por llegar. Y bueno, pues esperar a mi mamá. Mi casa, ahí viene llegando mi mamá. ¿Por qué tardaron tanto? Ya veníamos. Mamá, te tengo una sorpresa. Ya sabes, se remuele la casa, es un sorpresón. Pero para atrás. Vamos para atrás, madre. ¿Qué es esto? ¿Qué traes? Mamá, ¿qué te pareció la sorpresa? Bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Vale, y trapeate. ¿Qué es esa onda? Mamá, dime, ¿te gustó la sorpresa? A mi madre le encantó la sorpresa que yo le gustó. Linduras, y esta fue mi broma. Espero les haya gustado mucho. Y ya saben, si quieren más bromas, denle muchos likesitos a este video. Déjenme aquí en los comentarios ideas para más bromas. Voy a estar leyéndolos mucho. Les quiero decir que voy a estar mandando muchos mensajitos por mi Instagram. A las personitas que vayan y le den mucho amor a esa fotito que voy a publicar. Subiré algunas de nuestras conversaciones a mi historia. Ha sido un placer tenerte por acá. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y así formarás parte de esta nueva familia. Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Y ya, ¿por qué tengo que recoger el cochinero que hice? Mi mamá me quiere matar. Mi mamá me quiere matar.